Hoy es un día muy especial para mi niña, hoy cumple sus 16 años y nada más quiero que sepa que yo la amo mucho y que es mi princesa, y que siempre va a ser mi princesa. Cuando tú naciste fuiste la bendición de tu mamá, de tu papá y de nosotros. Fuiste la primera mía. Estábamos muy contentos todos contigo. Eras el amor de nuestros hijos. Él sigue siendo corazón. Tú y todos los que han venido son bendiciones para nosotros. El amor de nuestros hijos. El amor de nuestros hijos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.